Hola a todos, mi nombre es Sebastián Núñez de Palpo Street Art Tours y les quiero dejar la invitación abierta a que nos visiten aquí en la ciudad puerto a interiorizarse en todo lo que tiene que ver con el arte callejero, desde el graffiti al muralismo y que también puedan experimentarlo en carne propia con nuestros talleres. Nos pueden visitar en nuestras redes sociales en VSA Tours en Instagram y www.palpo Street Art.com